Este es un obsequio que no lo va a poder comprar ninguno. Estos van a mandar personales hechos por aquí. Con la sombra a ustedes. Quiero que lo vean. Vean por aquí. Rómalos. Con la madera que tenemos en la base. Vamos a empezar acá. Este es el verdadero término que todos queríamos. Ahí, donde dice el poncho, lo alcanzas a ver, ahí era la perreira. Ahí estaban los mejores amigos del hombre, los mejores compañeros. Y nosotros hoy, todavía en el siglo XXI, seguimos ponderando todo lo que estos animales hicieron nosotros. Durante toda la vida antártica. Bueno, espero que le dé un lugar de ponderante en nuestras oficinas y cuente con nosotros que muchas veces nuestra tarea es invisible. Gracias a su visita, muchos argentinos y del mundo van a saber lo que nosotros, hombres y las mujeres, hacemos servicio. Pero bueno, viva la patria. Viva la patria. Gracias. Un abrazo. Un abrazo para usted. Por favor, por favor.